Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Polk City, Florida, código postal 33868 enseñándote esta móvil home de un dormitorio, un baño y tienes aquí una marquesina para poner un RV Class A o sea, uno de los requisitos de vivir en esta comunidad es que tengas un RV Class A muchas de esas personas son que tienen un RV, vienen desde otros estados, viajan para acá, se quedan aquí y se quedan en su lindo móvil home de un dormitorio, se puede entrar por ahí, pero vamos a entrar por allá tiene mucho estacionamiento, andamos en el Joe Mobile, vaya, más tienes la casita acá atrás paso de nuevo, uno de los requisitos de vivir aquí, que tienes que tener un RV Class A eso, llegaste desde donde tú viniste, te estacionaste aquí y tienes esta casita acá para disfrutarla la puedes vivir vamos a verla entramos por aquí, aquí está la cocina veo estufa, horno, microondas nevera, freezer veo lavadora de plato ahí veo el comedor acá veo la sala, creo que son un sofá cama y se puede entrar por ahí tienes mucha luz natural andas en el RV mira que lindo andas en el RV te estacionas mucha gente viene del norte en el invierno huyéndole al frío vienen para acá por seis meses este es tu dormitorio con los gabinetitos tienes un gavetero acá tienes los espejitos y el closet ok está bien cute aquí creo que está la lavadora no, la lavadora y secadora la pusieron fíjate, puedes poner una aquí si quieres pero hay una en el cuartito de afuera el baño está nítido tiene perdón, tiene ducha todo bien chévere un dormitorio eso creo que es un sofá cama si pones un sofá cama entonces algo que me llamó mucho la atención fue la casita esta de atrás esta casita que está aquí mira y es una casita con aire acondicionado acondicionado ellos tienen la lavadora y secadora aquí más tienen un storage room tienen aire acondicionado si si está bien bien lindo este móvil bueno déjame enseñarte por acá atrás tu propiedad y by the way esa se está vendiendo también pero ese es un tema para otro día tu propiedad eres dueño del terreno ok basado en la evidencia visual hay que confirmar tu propiedad llega hasta ahí pero hay que preguntar todas esas cosas si me insistió el realtor que sepan que para vivir aquí se requiere que el dueño tenga un RV pero no physical class A dice él que es un requisito de vivir aquí ok tienes tu aire acondicionado aquí tienes tu luz agua utilidades claro que sí bueno el precio cuánto vale mira y esta se está vendiendo también y vi como 5 que se están vendiendo vamos a ver ajá el precio cuánto vale este lindo móvil ajá vamos a preguntarle a la libreta amarilla que todo lo sabe todo lo dice todo lo revela shazam aquí está truco 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 no esa no es uy por poco pongo la que no era ay dios mío déjame arreglarlo aquí está aquí viene truco 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 pera 5090 South Shore Drive Polk City Florida 33868 es del 2019 eso es prácticamente nuevecito un dormitorio un baño 444 pies cuadrados o 41 metros cuadrados el HOA 99 dólares al mes porque te dan muchas amenidades y te las tienen que cobrar tiene control de acceso yes tiene punto 13 acres de terreno este listing es de Ed Funner de Colwell Banker Realty y Ed está representando el que vende la casa están pidiendo 194 mil dólares vamos a estar claro él me insistió que entiendas que tienes que tener un este ay dios mío un Class A moving home para poder no moving home RV para poder vivir aquí puedes comprarlo cash financiamiento convencional financiamiento FHA o financiamiento por veterano mira si esta no es tu manera de comprar no lo critique hay gente que esto es lo que compra y esto es lo que están buscando conozco mucha gente que vive en el norte que vienen a Florida por 6 meses cuando hace frío en el norte y compran este tipo de cosas y compran un RV y se mueven para eso esto es bien común en Estados Unidos so please no me lo critique ok porque no es la manera de tu comprar vamos a seguir aquí truco truco espera yo soy Joe Rivera soy realtor con Property Outlet International mi nombre en Orlando Florida mi número 407-300-6318 mi correo electrónico paraísoenorlando arroba yahoo.com tú quieres que yo te traiga a ver esto o algo diferente yo te ofrezco móvil homes casas terrenos finca hoy voy a abrir una finca que creo que son 5 acres que tiene de nuevo esto está diseñado para alguien que tiene un RV Class A o el Super C como me dijo de las grandes esto está diseñado para que tú vengas a eso ok como lo ves si tienes preguntas llámame 407-300-6318 o escriben a mi correo electrónico paraísoenorlando.com llevo 47 años viviendo en el centro de la Florida y más de 30 años ejerciendo esta profesión te quiero ayudar te quiero bendecir si te gustan los videos dale like compártelos déjame un comentario suscríbete a este canal y como siempre te digo soy Joe Rivera de acá de Polk City Florida y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga